El pretendido regreso de Martín Orozco. Quedan sólo 17 días para que Martín Orozco Sandoval sea un mortal más, con las alforjas llenas, pero sin poder, sin fuero, y afortunadamente ya sin influencia en el destino de Aguascalientes. Pero quien piense que Orozco cumplirá su promesa de retirarse de la política e irse a su rancho a realizar labores de campo, es porque no lo conoce. Ya desde hoy Martín Orozco añora el poder, no podrá integrarse al gabinete federal, o cuando menos como funcionario de la 4T como era su anhelo, simple y sencillamente porque no le cumplió a Andrés Manuel López Obrador por más esfuerzo que hizo en entregarle a Aguascalientes a Morena. Tampoco se le ven muchas posibilidades de convertirse en dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Hay muchos panistas ya de veras con mejores capacidades para ello. Ahora, Sumir está puesta de nueva cuenta en la presidencia municipal de Aguascalientes, en la cual piensa y anhela, y para la que pretende competir en 2024, ya lo anda cantando al interior del pan, con un tono de entre amenaza y exigencia. Solo se le olvida que primero debe convencer a los militantes de ese partido y después a la ciudadanía. Y ahí, con la ciudadanía, es donde su carrera política topará con pared. ¡Suscríbete al canal!